¿Ella fue tu castigador? Sí, dice que no sé nada. ¿Qué vas a ver? Ok. Vamos con las preguntas que no contestaron tus compañeros. Ok. Seguimos aquí en tu sección. ¿Qué tan listo eres? ¿Estamos con su gran amigo? Ángel. Ángel. ¿De qué carrera, Ángel? ¿O prepa? De contaduría. Contaduría. Va a ser bueno por las matemáticas, va a estar así una pregunta de esas. Dejadme que la calculadora. ¿Qué palabra usarías para describir a un hombre que no tiene todos los dedos en una mano? Yo me la sé. Yo, yo, yo. Cinco, cuatro, tres. ¿Por qué manco? Porque no tiene dedos. Error. El primero. Estamos con la segunda pregunta. Otra pregunta que no contestaron tus compañeros. Un conductor de camión está bajando por una calle en sentido contrario y por el camino se cruzan por lo menos con diez policías y dos tránsitos. ¿Por qué no lo detienen? Cinco, cuatro, tres. Porque está bajando. ¿Segundo error? Muy bien, muy bien. Vamos. Vamos a la tercera pregunta. Yo no juego. No juegas. A ver, esto es entre matemática y lógica. Me voy a poner la mitad y se me va a celebrar mi corazoncito. Pregunta tres. ¿Por qué un hombre de 42 años de edad tan solo ha podido celebrar diez cumpleaños? ¿Cómo? La pregunta va de nuevo. ¿Por qué un hombre de 42 años de edad tan solo ha podido celebrar diez cumpleaños? Porque nací en día bisiestro. Exacto. ¡Ay, pero! Primera pregunta, ¿sabes las tres? ¿A quién le legas de tu castigadora? Ya, ya, ya. Ahorita va a seguir ahí. ¡Ay, ya, ya, ya! Es que me tienen coraje. ¿Quién murió uno? Ah, sí. Voy en el dos y ya. Ya, ya, ya te quiero. ¡Nivel uno! ¿Ya? ¿Cuántas? ¡Nivel dos! ¿Cuántas? ¿Nivel tres? ¿Cuántas? ¿Nivel cuatro? ¿Cuántas? ¿Nivel cinco? ¿Cuántas? ¿Nivel seis? ¿Cuántas? ¡Nivel siete! Los máximos que han aguantado son siete. Ahora seguimos con la siguiente compañera. ¡Alecanda! Y fue la que dijo que si no pues estaba alguien. ¡A Katia! Bueno, bueno. ¡Bueno ya, Katia! Bueno, ahora sí. ¿Cuántas? Una compañera más. ¡Ay! ¡Pero me dio el micrófono! ¡Volta! ¡Dale! ¡El micrófono! ¡Chabelo! Bueno, vamos a hacerlo sin micrófono. Voy a tener que hablar un poquito fuerte para que se escuche para la cámara. A ver, ¿qué pregunta no contestó tu compañero? ¡Ay, no! Una... Dos. Ok. ¿Tu nombre es? Katia. Katia. ¿De qué carácter, Katia? Psicología. Psicología. Ok. Te voy a hacer tres preguntas. Con el mínimo error, castigo. ¡Ay! Como voy a participar en todos tus compañeros, vas a elegir a uno entre ellos. Me falta una que... Me encontró. Que... Que... Corrió. Pero bueno. ¿Qué usarías... ¿Qué palabra... ¿Qué palabra usarías para describir a un hombre que no tiene todos los dedos en una sola mano? Yo me la sí. Pues es que no hay ninguna persona que no tenga... O sea, no se puede eso. ¿Por qué? Pues, porque... No, o sea, lo normal es que todos tengamos los dedos. ¡Exacto! Primera pregunta contestada. Yo ahora iba para contestar. La segunda pregunta. Un conductor de camión está bajando por una calle en sentido contrario y por el camino se cruza por lo menos con 10 policías y 2 tránsitos. ¿Por qué no lo detienen? Estoy haciendo perfectamente. En sí, creo que el conductor va bien porque, pues, va en el camino normal vaya y ellos van en el sentido contrario. O sea, creo que no... No lo pueden detener porque en sí... O sea, ¿Cómo lo explico? O sea, el conductor va bien, o sea, no va en sentido contrario. O sea, sí va en sentido contrario, pero el contrario de ellos más no del camino. Ok. Primer error. Te digo, un conductor de camión está bajando por una calle. Ah, porque va caminando. Exactamente. Primer error de la segunda pregunta. Vamos con la tercera pregunta. ¿Por qué sabe que no leí? Antes, antes de que el monte Everest fuera descubierto, ¿cuál era la montaña más alta del mundo? A ver, otra vez. Antes de que el monte Everest fuera descubierto, ¿cuál era la montaña más alta del mundo? No, 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 Pues en si no había montaña, no, 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 segundo error. Bueno, ahora sí, falta una persona que corrió. ¿Cómo? Ah, lo que es directo ya. Ok. Vamos con tu, gracias. Ay, no me voy a pagar uno. Era opcional, nadie me está obligando y me están obligando. No me voy a montar uno. Sin preguntas. Bueno, como ella no quiere participar, ¿alguien más que liga? Yo, yo, yo. Ok. Cinco, cinco. Vamos a montar uno. Ah, qué rico. Nivel uno. ¿Cuántas? Un pinche mal. Nivel dos. ¿Cuál? Nivel tres. Ah, la fecha. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oiga, oiga. ¿Se puede? Te pusherita. Hace un poquito que, por favor, por favor.